iniciemos este momento de oración por la siena de la santa cruz de nuestros enemigos librenos señor dios nuestro del padre del hijo del espíritu santo amén hermanos hermanas habiendo llegado al final de esta jornada que dios nos ha concedido de su misericordia démosle gracias por todo lo que hemos vivido este día y por otra parte pidamosle perdón a dios por nuestros pecados arrepentidos decimos yo confieso ante dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi grande culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y ustedes hermanos que intercedan por mí ante dios nuestro señor dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén el salmo 30 súplica confiada y acción de gracias a ti señor me acojo no quede yo nunca defraudado tú que eres justo ponme a salvo inclina tu oído hacia mí ven a prisa a librarme sé la roca de mi refugio un baluarte donde me salve tú que eres mi roca y mi baluarte por tu nombre dirígeme guíame sácame de la red que me ha entendido porque tú eres mi amparo en tus manos encomiendo mi espíritu tú el dios leal me librarás gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén de la carta del apóstol san pablo los efecios no lleguen a pecar que la puesta del sol no nos sorprenda en su enojo en su enojo no den lugar al diablo palabra de dios rezamos el cántico de simeón ahora señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo y se en paz porque mis ojos han visto tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo israel gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oremos señor jesucristo tú que eres manso y humilde de corazón ofreces a los que vienen a ti un yugo llevadero y una carga ligera digna te puedes aceptar los deseos y las acciones del día que hemos terminado que podamos descansar durante la noche para que así renovado nuestro cuerpo y nuestro espíritu perseveremos constante en tu servicio tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén dios te salve reina y madre madre de misericordia vida y dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti llevamos los estrellados hijos de eva a ti suspiramos gimiendo llorando en ese valle de lágrimas ea pues señor abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este desierto muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce virgen maría ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de noción jesucristo amén que el señor esté con ustedes que los bendiga dios todopoderoso el padre el hijo y el espíritu santo amén buenas noches a descansar